¡Oh no, no, no me voy! ¡Oh no, no me voy! ¡Oh no, no, no! ¡Hello people! Hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en nombre del suscriptor y estamos ya con la segunda edición de esta serie tan chula que a vosotros os gusta tanto y a mi también porque así tenemos así de cierto modo un trato más cercano y podéis aparecer todos los que queráis en el canal y bueno como ya sabéis saludo a 20 en cada vídeo así que si no estáis en este paciencia que tengo os tengo a muchos apuntados es cuestión de tiempo que aparezcáis así que no os rayéis, no os impacientéis si no estáis porque yo os digo que acabaréis apareciendo os tengo a todos apuntaditos así que bueno sin más dilación vamos a empezar ¡Oh! ¡Esa va por Appleboy! ¡Oh, oh! pedazo de kill para comenzar el vídeo vamos a ver si sale alguna más vale, esta va por Daniloma ¡Yujú! venga, te mueres, te mueres y te vuelves a morir esta va por Dana Martínez venga, muérete muérete, muérete, muérete ¡Vamos! vamos ahí está esta va por Goku Super Gamer Baxter Pro ojo que nombrecito me traéis ¿eh? vale, vamos aquí, vamos aquí esta va por el Howell venga, muérete, muérete vale, por el Howell aquí lo tengo, aquí lo tengo vamos, vamos esa va por Kevin Galván ¡Sí! vengo por aquí aprovecho su lag y esta va por Danilstyle44 ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! que me mate, que me mate porque no sé por quién va esta kill no lo sé, no lo sé dejadme leerlo a ver ¿quién es el señorito que se ha merecido esta kill? esta iba por Raptor PvP ¡Ha caído, ha caído! esta va por Omar Ixlol ¡Muere! ¡Vamos, ahí! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! esta va por Juan García ¡Vamos! ¡Vamos! esa va por Dylan Gutiérrez Moreno vamos a ver que nos tenemos aquí dos lagos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, no, 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 putola! ¡Ahora sí! ¡Esta va por Héctor Guzman! ¡Y sin espada ni nada! ¡Uh! ¡Oh! ¡Tenemos aquí una buguera! ¡He dicho por Héctor Guzman! ¡Ahora sí! ¡Uh! ¡Cuidado con estos chicos! ¡Vale! ¡Esta va por Maximus Gamer Pro! ¡Va por Team! ¡Vamos! ¡Aquí sin nada! ¡Esta va! ¡Por DJ D-Y-T! ¡Vamos para abajo! ¡Vamos! ¡Esta va por la Alexander! ¡Vamos para allá! ¿Dónde vas tú, chaval? ¡Esta va por MaxCraft Gameplay! ¡A mí no me la días! ¡Esta va por SpeederCraft Gamer! ¡Uh! ¡Me he pasado! ¡Me cago en todo! ¡Ahora sí por SpeederCraft Gamer! ¡Vamos! ¡Ahí lo tienes! ¡Para ti, guapo! ¡Uy, va! ¡Esta va por Leonel Pedraza! ¡Uy, va! ¡No tenemos aquí un señor! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Esta va por Pepsi Gamer! ¡Uf! ¡Por los peletes! ¡No me da tiempo a mirarla! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡A ver cómo hacemos aquí! ¡Cómo hacemos aquí! ¡Cómo hacemos aquí! ¡Esta va por Justin Lagos! ¡A ver si la mato a esta pendeja! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Por ti Justin Lagos! ¡Y ya! ¡La última! ¡Por Optimal Winner 84! ¡Esta va por ti! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y bueno, chicos! Voy a subir arriba a despedirme A ver si me dejan la gente Aquí Y bueno, chicos Eso ha sido todo Espero que os haya gustado mucho Este saludo Este nombre del suscriptor La segunda entrega La segunda edición El segundo capítulo El segundo episodio Llamadlo como queráis Y espero que os haya gustado mucho Y que hayáis estado Entre los elegidos Si no, tranquilos Si ya me habéis pedido el saludo Yo ya os tengo apuntados Yo siempre lo digo que os apunto Así que bueno, chicos Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego, pendejitos!